y nos encontramos con Angelina Sardi, Angelina es una excelente entrenadora personal y entrenadora de un gimnasio que está aquí precisamente a nuestros alrededores, Angelina muy buena tarde cómo estás? Gracias Mónica por la invitación, encantada siempre de compartir contigo. Bueno cuéntanos cómo fue el manejo a nivel deportivo durante toda esta pandemia, cómo se realizaban los entrenamientos de la gente ya que no podían ingresar a los gimnasios. Fíjate que a mí me encantó haber vivido esta experiencia porque dentro de todo nosotros como deportistas pues no hicimos pausa, nosotros por el contrario nos mantuvimos firmes con el entrenamiento con la salud, con la alimentación debido a que eso hace que muchos que hayan vivido la experiencia de haber pasado por la enfermedad como tal hayan pasado jairoso, o sea hayan hecho historia porque ya la pandemia pasa a ser parte de la historia y esos atletas en excelente condición física, en excelente condición por la alimentación pues simplemente tuvieron quizás una semana de malestar y ya nosotros seguimos activos con nuestra actividad. Ahora que tú seguiste entrenando a todas estas personas desde casa, cómo manejaste el tema con las personas que quizás sufrieron de la enfermedad en carne propia y que continuaron adelante con sus ejercicios y sus rutinas para cuidarse y con más ganas todos los días de seguir adelante. Sí, bueno, hubo de todo tipo, hubo personas a las cuales se les intensificó el malestar, pero sin embargo nosotros hicimos hincapié en lo específico de la alimentación que los iba a sacar adelante e hicimos específicos que hicieran entrenamiento hasta el día en el que ellos ya necesitaban detenerse por el malestar. Apenas pasaron el malestar iniciamos nuevamente el trabajo físico y bueno, Mónica, te puedo decir que la gente rápidamente pasó eso. Hoy en día ya son personas saludables. Te puedo decir que durante una semana más tardar fue que tuvieron ausencia, pero de resto están en perfectas condiciones, se encuentran saludables, fuertes y activos en todas sus actividades. Bueno, Angie, las personas que no hicieron absolutamente nada de ejercicio durante la pandemia, ¿cómo hacen para ese regreso a los sitios deportivos? ¿Hay algunas reglas específicas para esto o pueden continuar con su rutina normal? Cuéntame un poco de esto. Mónica, excelente pregunta, te digo por qué, porque entonces las personas que se inactivaron durante la pandemia se encuentran frágiles, ¿no? Un sistema inmunológico que de repente no está en perfectas condiciones, obviamente resistencia y fuerza que no está en perfectas condiciones, ellos deben iniciar ahora lo que es un entrenamiento en casa, progresivo, sistemático, que los lleve a las condiciones para poder estar en el medio ambiente, para poder estar en las calles, porque vamos a estar claros, todo se ha reactivado, pero no quiere decir que la pandemia ha pasado, o sea, la enfermedad está, lo único que vamos a activar la economía, ya sabiendo cuál es el protocolo que debemos seguir, esas personas yo les recomiendo que inicien ahora lo que es un entrenamiento en casa, lo que es un entrenamiento en el espacio seguro de su hogar, para ir creando condiciones para poder salir a hacer sus actividades comunes y corrientes. Y ustedes lo saben, recomendaciones de la entrenadora Angelina Sardi. Angelina, muchas gracias. ¿Tus redes sociales para que te encuentren? Aroba Angelina Piso Sardi, estamos a la orden. Cualquier duda, cualquier cosa para servirles. Bueno, ustedes lo saben, hacer deporte. Chao, chao. Pienso 1 6 0 9 3